Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público indicó que los cargos que le acusan al chofer de Foxconn son homicidio, lesiones y daño tras la volcadura de su unidad el martes. Este jueves a las 11.25 de la mañana en la Sala 11 de Ciudad Judicial estuvo ante el juez en garantía el chofer de nombre Jorge Antonio Pérez Rocha, de 24 años de edad, quien conducía la unidad de la empresa maquiladora en donde 20 trabajadores sufrieron un accidente. Según dieron a conocer, el conductor circulaba sobre la calle Cemento de norte a sur sobre el primer carril, entonces pierde el control e impacta con su parte frontal izquierda contra un arbotante de dos lámparas ocasionándole daños. Al continuar con su trayectoria giró el volante hacia la derecha para cruzar el primer y segundo carril para finalmente caer al vacío en un dique de aproximadamente 30 metros de altura y quedar en una posición final de su parte lateral. Entre los daños que lo señalan son el patrimonio del municipio al impactar el arbotante, mientras que las lesiones por los 18 pasajeros y el homicidio imprudencial de las dos muertes de los trabajadores.